El día de hoy nos encontramos en la Registraduría Municipal de Funza para exigirle democracia transparente y una legitimidad en las elecciones del próximo 17 de junio. Una legitimidad que está cuestionada a nivel nacional y en lo local, específicamente porque hemos hecho un estudio juicioso mesa por mesa y E14 por E14, en el que hemos encontrado irregularidades en todos los puestos de votación. Aproximadamente el 32.4% de los puestos de votación del municipio de Funza presentan irregularidades de acuerdo a los estudios de E14. Irregularidades de todo tipo. Ya varias personas han visto cómo a nivel nacional en los E14, donde aparecen los guiones, aparecen números en favor de candidatos particulares. Candidatos de la corrupción, de la Alianza Santista Uribista por la corrupción. El día de hoy los ciudadanos libres, los ciudadanos con autonomía y que pedimos un cambio en el régimen político, estamos aquí denunciando que la Registraduría Municipal de Funza tiene que, uno, formar más eficazmente a los jurados de votación y evitar a toda costa posibles irregularidades que se presenten. Hemos encontrado mesas, E14 en las mesas, que no tuvieron ni siquiera, que ni siquiera contabilizaron los votos, que no pusieron guiones, que dejaron espacios en blanco o con enmendadoras y tachones que no pusieron. Y eso lo hemos visto solamente a partir de los E14. También hemos visto algo irregular, una irregularidad, que tiene que ver en los números arrojados a los candidatos en el preconteo y los números arrojados en el escrutinio. Solamente a dos candidatos entre preconteo y escrutinio les aumentaron los votos. Esos candidatos fueron Duque, que les aumentaron más de 250 votos entre preconteo y escrutinio y a Vargas Lleras, que le aumentaron 45 votos entre preconteo y escrutinio. A Gustavo Petro les dejaron los mismos votos y a Sergio Fajardo le quitaron un voto entre preconteo y escrutinio. Entonces hemos revisado todos estos antecedentes. Hay algunas mesas de votación en las que los testigos pidieron inclusive que se hiciera reconteo de votos y no quedó consignado en el E14. También hubo testigos que pidieron reconteo de votos y tampoco se les fue posible suministrar ese reconteo de votos. Y una de esas mesas en específico es la que tiene que ver con el Colegio Rosario, con la mesa número 11. En el Colegio Rosario número 11, nuestro testigo electoral de la campaña Gustavo Petro presidente hizo una queja frente a la personería y frente a los delegados de la registraduría presentes porque no se estaba permitiendo el reconteo. Y en ese formulario E14 vimos una novedad que ustedes lo van a poder ver ahí en el video en la cual el guión para Iván Duque, el primer guión para Iván Duque, se lo cambiaron por un 9 contabilizando 98 votos cuando de acuerdo a la testigo, nuestra testigo electoral era inicialmente de 18 votos. Y así hay más irregularidades. Entonces Funza no se escapa de la corrupción politiquera y por eso le estamos diciendo el próximo 17 de junio sumarse con muchos ojos sobre las mesas de votación. Necesitamos más testigos y necesitamos más movimiento. Aquí vemos unas cuantas personas de la ciudadanía libre. 10.200 personas en Funza que se manifestaron en favor de Gustavo Petro. Un cambio de paradigma y tenemos una oportunidad histórica para quitar a los mismos de siempre a ese régimen santista-orivista reunificado en torno a la candidatura de Iván Duque. Y le pedimos a la Registraduría Municipal de Funza y la Registraduría Nacional legitimidad, celeridad y máxima eficacia y transparencia en todos los procesos electorales de aquí al 17 de junio. Y que no se presenten incomodidades como la de hoy, que mandan más policías, que funcionarios a la Registraduría e incluso envían a la fuerza disponible. Esta es una responsabilidad del alcalde Manuel Montagú por ser el jefe de la policía en Funza. No queremos represión y queremos garantías electorales de aquí hasta el 17 de junio y el día de las elecciones. Exigimos garantías y transparencia en las elecciones del 17 de junio, no a la corrupción. Yo en la historia de la mesa que acaban de nombrar, de las tres mesas, doy testimonio de que no me permitieron hacer el reconteo de votos, de nadie. Que particularmente se acabaron las elecciones del escrutinio, se terminó muy rápido, fueron muy rápidos y no me permitieron, me decían que de malas. Esa era la respuesta de los jurados de votación. Cuando les pedí, les dije que tenían derecho a que me hicieran un reconteo, no me lo permitieron hacer. Puse en conocimiento con complicidad, para mí es complicidad, de los funcionarios de la Registraduría y de la personería y de la policía que estaba presente. Entonces, doy testimonio y ya quedó por escrito mi testimonio de que, de que justamente en la mesa 11 del Rosario se presentó una patita al hacer los cuentos, las cuentas. Quiero convocar a toda la gente para que nos unamos. Esta es nuestra oportunidad para tener una Colombia libre. Gracias por ver el video.